Otro de los intervinientes es Carrillo, y Carrillo efectivamente dijo que le parecía extraordinaria la manera en que había sido recogida. Pero hay, por ejemplo, un momento que es precioso de Carrillo. Carrillo, como todos sabéis, pues era un personaje que unos tienen una admiración mítica por él, y otros le detestan ferozmente. Pero era un personaje que aquí está y que era fundamental, porque fue fundamental su papel en tiempo de la República, durante la guerra, y bueno, ya en la transición no hablemos. Y entonces hay un momento, creo, precioso, que es que hay un momento en el cual Carrillo está hablando de la transición y demás, y entonces dice, bueno, Adolfo, se refiere a Adolfo Suárez, pues se acercó y demás, y me dijo, mira, nos reunimos, Felipe, Fraga, tú y yo, y ya está. Y dices, macho, pues es verdad, esto fue la transición, una especie de juego de tupe, ¿no? Y así, pues hemos llegado a esta situación.